La provincia de Almería cuenta con más de 200 kilómetros de costa, un territorio cuya franja litoral abarca 13 municipios que se abren al Mediterráneo. Hoy viajamos a uno de estos pueblos, Garrucha, capital de la famosa Gamba Roja, lugar que además nos brinda espacios únicos para mantenernos activos, como el bello paseo marítimo, conocido como el malecón. El calor de sus gentes, buen clima, su encanto o gastronomía atraen cada año a Garrucha a visitantes de todo el mundo. Algunos deciden hacer de este su hogar. Andalucía es mi país, son mis raíces y la España mi corazón y he vivido en Francia, claro, el trabajo en Francia, pero hoy vuelvo aquí a mis raíces. Nos movemos hasta el puerto deportivo, acariciados por la salada y fresca brisa del mar, en encontramos a un grupo de vecinas que se mantienen activas sobre ruedas. Se preparan para patinar, como la seguridad es lo más importante, las vemos colocándose las protecciones, casco, coderas, manoplas, rodilleras. Me encanta el deporte y además como es un deporte al aire libre, la verdad es que nos divertimos porque nos reímos, también nos caemos, las caídas aportan también risas. Bajo la supervisión de Enrique, su instructor, estas mujeres disfrutan a la vez que se ejercitan con los patines. El patinaje no es solamente hacer unos conos y ponerte en un sitio a dar vueltas, sino se hacen también rutas muy largas. En concreto nosotros solemos hacer rutas de mojácar billaricos, que son como unos 40 o 42 kilómetros, como una maratón y de vuelta. Y hay que tener mucha resistencia, claro. Al final las piernas y la parte de los lúteos sufren mucho y tienes que estar muy en forma. Estas chicas, por ejemplo, han aprendido de mí cogidas de las manos. Y ahora están patinando y haciendo slalons y haciendo florituras y derrapes y de todo. O sea que al final todo el mundo puede aprender. Poner nuestro cuerpo en movimiento es hoy especialmente importante porque las medidas adoptadas frente a la pandemia, tales como el confinamiento domiciliario y la reducción de la movilidad, han derivado en un aumento general del sedentarismo. Un aumento de las contracturas musculares, un aumento de los dolores articulares, alteraciones en la circulación sanguínea y sobre todo también se ha visto que ha habido un aumento en los trastornos del estado de ánimo. La actividad física, sea del tipo que sea, es un pilar fundamental en la promoción de la salud y del bienestar de las personas porque tiene beneficios físicos y psicológicos. Como por ejemplo, pues aumenta la movilidad articular, disminuye el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular, como por ejemplo la hipertensión, como por ejemplo la diabetes, como la obesidad y como el colesterol. El platinaje proporciona un entrenamiento aeróbico completo, tonifica los músculos y mejora la resistencia y el equilibrio de las personas que lo practican. Solo hay que mirar a nuestros amigos para ver cómo gozan de estos beneficios. Conocemos mejor a Enrique, quien nació en Almería pero pronto cambió de residencia. Mis padres se fueron por trabajo a vivir a Valladolid y me he criado allí hasta, he vivido allí 40 años. Yo pertenecía a un club de allí, Rolling Lemon, que es todo lo que sé yo y todo lo que hago, lo son gracias a ellos. Y bueno, pues nos venimos aquí sobre todo por tema de trabajo y porque la familia estaba aquí y buscando un poco también de buen tiempo, que hemos pasado mucho frío. Hemos pasado mucho frío. Y hablando del buen tiempo, está claro que dio con el lugar perfecto. La provincia de Almería disfruta de numerosas horas de luz solar al año, en clave privilegiado, bañado por una claridad que da color a sus paisajes, aunque siempre debemos protegernos adecuadamente al exponernos al sol. El sol tiene muchísimos beneficios y uno de ellos es que genera vitamina D. Cuando la exposición al sol, la propia piel con la radiación ultravioleta genera vitamina D, que esa vitamina D, pues luego se metaboliza en los riñones, se transforma en su forma activa y entonces esa forma activa es la que favorece la absorción y el depósito de calcio en los huesos. Eso es muy beneficioso, sobre todo con las personas mayores y las mujeres postmenopáusicas, que ya hay una descalcificación, porque previene esa descalcificación del hueso. En la época que nos toca con esta pandemia, casi todo el mundo y sobre todo las personas mayores están saliendo muy poquitos y hay que empezar a recomendar que salgan, que pasen, aunque sean periodos cortos, donde no haya mucha gente, siempre manteniendo las medidas de prevención para evitar contagios. Pero sí es bueno que salgan y que les dé el sol, porque sí que se están produciendo muchas enfermedades o empeoramientos de enfermedades articulares y de enfermedades óseas, como la osteoporosis. Cambiamos de escenario sin alejarnos de la costa. Ahora que va cayendo la tarde, vamos al puerto pesquero de Garrucha. Los barcos de arrastre se van aproximando al puerto. Contemplamos el trasiego en cubierta y la descarga de las capturas. Aquí tenemos salmonetes de pescadillas, de jibia, de gallinetas, de gallos pedros. Los barcos más grandes de arrastre, pues la cigala, el camarón, la gamba blanca, que es espectacular. La gamba blanca de aquí de Garrucha, hay de Garrucha y de la zona esta de Carbonera, esto es espectacular la gamba. Por eso se queda mucha gente aquí, ¿sabes? Vuelven de vacaciones cuando la prueban, prueban los mariscos de aquí y la clase de gente que somos. Aquí acogemos a todo el mundo y la gente que viene siempre prueba de la que viene. En Salud al Día damos buena fe de ello y en esta nueva visita a Garrucha no podemos perdernos otro de los atractivos del pueblo. En la amplia superficie de la lonja se subasta cada día el pescado y marisco fresco capturado por las embarcaciones. Las cajas empiezan a bajar, se colocan en fila y comienza el ritual de la subasta. La gamba roja de Garrucha es el alimento estrella y llena de su intenso color estas instalaciones. Es un espectáculo, 400 cajas en media hora están vendidas y todos corren porque tienen que llevar pescado para Madrid, para Murcia, para Valencia, porque todos corren rápido para hacer las cosas rápido, para llevarse el pescado. El pescado es uno de los pilares básicos de una alimentación saludable. Su consumo forma parte de una dieta equilibrada. Es un alimento muy completo que nos aporta proteínas de alto valor biológico, vitamina D y del grupo B, por lo que se recomienda una ingesta de entre 3 y 4 raciones semanales. Del pescado básicamente lo que hablaríamos sería uno, componentes que son esenciales, los ácidos grasos omega 3. Nuestra proporción de ácidos grasos omega 3, omega 6, debería ser de 1,4. A día de hoy es de 1,24. ¿Por qué? Porque hay un exceso de consumo de proteína animal terrestre con todo lo que conlleva. Esto significa no solamente el omega 6, sino más grasa saturada, más colesterol y nos falta una cantidad suficiente de pescado que nos va a aportar estos famosos ácidos grasos omega 3 que protegen el corazón. La cognición refuerzan el sistema inmune y reducen la inflamación sistémica de bajo grado. Esto es un tema aparte, pero es que también va a mejorar la vista. Recordemos que estamos dentro de la cuenca mediterránea y que el sol hace estragos en la vista y que necesitamos una protección adecuada y esta también la recibimos con los nutrientes. Estamos hablando de micronutrientes que son fundamentales, que dentro de las encuestas de micronutrientes estamos en un déficit y ese déficit se llama no tomar la cantidad suficiente de pescado. Además estamos hablando no solamente del yodo, sino que también estaríamos hablando del magnesio, del selenio y de otros minerales que son fundamentales para una correcta nutrición. Y tras una jornada de tanta actividad en este pueblo marinero, se nos abre el apetito, por lo que les sugerimos esta propuesta gastronómica, elaborada a pie de playa y con las mejores delicias del mar. Tomen nota. Para la elaboración de este arroz caldoso que le vamos a hacer hoy necesitamos unos productos buenos, tanto de la mar como de la huerta. Nosotros empezamos primero sofriendo un poco el marisco para que le dé un poco más de sabor, luego añadimos los pimientos, los tomates, ajo, perejil. Después de tener un buen sofrito ya preparado, añadimos el arroz con una pizca de azafrán, un poco de pimentón, añadiendole un buen fumé para que nuestro arroz salga bueno. Le daremos unos 15 a 20 minutos, dejamos reposar 5 minutos y nuestro arroz quedará perfecto. Existen ciertos mitos sobre el arroz y la idoneidad de su consumo. Escuchemos qué nos dicen los profesionales. A mí me parece que es un componente de la cultura mediterránea en el que hay gente que le tiene miedo porque piensa que el arroz tiene un alto índice glucémico y tienen parte de razón. Pero recordemos que la paella, al ir acompañado de aceite de oliva virgen extra, que también es rico en vitamina E, que es un potente antioxidante y una gran cantidad de verduras, todo esto hace que este índice glucémico disminuya y por lo tanto sea un plato muy recomendable para personas que quieren cuidar su salud, para personas que quieren cuidar su peso e incluso para personas que pueden tener problemas de azúcar siendo en la cantidad adecuada. Y luego tenemos un componente que también hace extraordinario a garrucha y que debería estar en todas las mesas, que es el pescado. Y si le queremos dar el sumum del placer estaríamos hablando de una gamba de garrucha porque no es solamente cuidar tu alimentación, sino además hacerlo disfrutando. Terminamos así una intensa jornada marinera, degustando los mejores frutos del mar y alimentos de la dieta mediterránea. En Andalucía contamos con entornos naturales únicos que podemos disfrutar a través de la actividad física en una tierra que pone a nuestro alcance las mejores herramientas para vivir con más y mejor salud.